... Quizás alguno de estos pequeños se convierta en arquitecto en el futuro... ...en este taller lo han hecho por un rato... ...y alguno apunta maneras... ...Alba les guía por el mundo de la arquitectura... ...en el taller Exploradores del Espacio. "...mezclar un poco toda la parte educativa... ...y enseñando, inculcando todos esos valores... ...que implanta la arquitectura... ...la parte más técnica con la parte más creativa". Los niños y niñas empiezan con el boceto de su idea... ...y al mismo tiempo a través de la realidad virtual... ...conocen algunas edificaciones. "...hacerle llegar a todos conceptos como espacios... ...conceptos como convivir con esa arquitectura... ...que lo tienen que hacer de manera natural... ...pero también se dan cuenta del porqué de algunas cosas... ...el porqué están hechos y fijan más... ...valoran mucho más su ciudad". El taller se celebra en el Centro Cultural Caja Granada... ...un edificio singular del arquitecto Alberto Campo Baeza... ...la directora del museo lo considera un espacio... ...que puede inspirar a estos niños... ...en su maqueta para el taller. "...aproximar a los niños... ...lo que es los conceptos arquitectónicos... ...ellos van a jugar con esos volúmenes... ...con esas formas, con ese vacío y lleno". Los niños y niñas experimentan... ...con las maquetas existentes en el museo... ...las conocen y las tocan... ...antes de empezar a construir la suya propia. "...vamos a preparar con una maqueta... ...mi hermana y yo, con una maqueta... ...que tiene pues celo y algunas cintas excesivas". "...estoy haciendo un caramelo gigante". "...pues lo mismo que Pablo, un caramelo gigante... ...para que viva gente dentro". Estos pequeños arquitectos por un día... ...conocen términos básicos de la arquitectura... ...y sobre todo, desarrollan su creatividad. "...no cumple don delito"? Muy bien. Ahora sí... Cuántos libros. Gracias.